Muy buenas chavales, soy Carmelo y estamos en el séptimo capítulo de Subnautica Below Zero Vamos en busca de balizas, ya que tenemos que encontrar muchísimos fragmentos para así investigar todo lo que podamos tener para así seguir avanzando Sin mucho más que decir, un placer y nos vemos en el siguiente capítulo, adiós Uh, ah, mira, se hace aquí la mejora del MK1, pues vamos a hacerlo entonces, gente Mira, aumenta para el final del buceo, vale, vamos a hacerlo ahora entonces, no sé de qué se puede hacer ya eso Vale, alta capacidad, no ¿Me la han dado? Vale, ¿cuál es lo que yo tengo? Espérate Vale, esta es la de alta capacidad, y me habían dado la de ultra capacidad, ¿verdad? Ah, es en estación de modificación, vale, 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 vamos a coger el litio, vale, es en el otro lado Litio, litio, litio Vamos a poner estas vainas aquí, que ya las pondré en otro momento Me he cagado, tú, digo, ¿cómo, digo, que la has liado, tú? Vale, es aquí, en esta pequeña estación de modificación Ahí está, vale, a ver, teníamos 120 creo que era, ¿vale, gente? A ver cuánto nos da esto 123, si no recuerdo mal Vale, me la pongo, ahí la he puesto 180 segundos de oxígeno, wow Pues, 3 minutitos de bajar el agua, es mucho, es mucho, ¿eh, gente? Es muchísimo, tío Es mucho Vale, vamos a hacer las mejoras de profundidad del Seatrack Seatrack Es aquí Y es mejora No, es este Lingote de plástico acero y vidrio esmaltado ¿Cómo se hace el lingote de plástico acero? Con lingote de titanio y litio, vale Bastante facilito, ¿eh, gente? Realmente digo Es un juego que, o sea, te digo, es un juego que No te obliga literalmente a aprenderte muchísimas cosas Porque tampoco es que sea muy complicado Vale, el vidrio es Hostias Con diamante Pues no tengo diamante Vale, pues ve Teníamos pensado ir hacia aquel lado Ya no podemos ir hacia aquel lado Tenemos que ir hacia este Vale, vamos a ir hacia otro lado para conseguir diamante, ¿vale, gente? Diamante Que en principio debía ser fácil Vamos a quedar también esto aquí Diamantito, diamantito Es que hemos atado ya un diamante antes, tú Vale, he quedado esto aquí que no era aquí Eh, me voy a quedar Esto lo voy a convertir ahora en esa vaina Y el oro El preciado oro Cuarzo Uf, qué pena, ¿eh, tío? No ha jodido Sé que te cagas ese diamante, tú Vale, ahora bien ¿Dónde demonios estaba? El diamante ¿Dónde lo conseguí? Vale, estamos ready, ¿verdad? We are ready We are ready Ok Vale, pues nos vamos Ah, espérate tú La batería Espérate, ese imbécil Aquí tenemos Vale Cambiamos esta por esta Cambiada Quedamos esta aquí cargándose Vale Pues Creo que era justo de frente, ¿eh, gente? Si voy a poner esto más cerca, tú Vale, justo ahora creo que de frente Si no recuerdo mal Creo que sí, ¿eh? Tienes razón Dice, llévate una baliza para marcar el sitio Tienes toda la razón De hecho voy a hacer un par de ellas Mínimo Bueno, ¿cómo son de grande? ¿Qué ocupan? ¿Un espacio? Si ocupan un espacio Me llevo tres o cuatro, ¿eh? Porque creo que solo Creo que se hacía con titanio Y con guarzo solo Ah, titanio y cobre Vale, me da igual Vale ¿Está para ir explotando algo? No veo Vale Uno Me daría una opción Para que te O sea, para que lo hiciera Todos de tirón En plan Que si quieres hacer cuatro Te los hagan los cuatro ¿Sabes? No que tengas que estar aquí esperando ¿Sabes? Vale, escupa uno Perfecto ¿Iba a hacer alguno más? No, ¿verdad? Vale Vale, parece que sí nos vamos Gracias, compañero Gracias por esa Vale, si ocupo un espacio Es perfecto Mira Mira lo oxígeno que tengo Tú, 200 Tac Tengo, claro Tengo mucho más What the fuck Tengo mucho más oxígeno Gente, claro Tengo 180 Más el mío propio Que son otros 40 segundos Entiendo Wow, 220 segundos Tú 220 Casi cuatro minutos Debajo el agua Vale, gente Vamos a ir hacia esta parte Que creo que estaba por aquí ¿Vale? La zona de las medusas gigantes Que aquí es donde encontré El primer diamante Y te digo No era complicado eso Creo, el diamante Se veía bastante bien Eso sí que es cierto Que estaba un poco profundo Pero bueno Ahora con el seatrack y tal No hay problema Última posición Del piloto conocida Ah, y se queda por aquí esto Ah, pero si Por aquí estábamos antes ¿No? A ver si esto no viene El tonto este Vale, creo que estaba Como unos 800 metros ¿Esto es cuarzo? ¿Es cuarzo? ¿Es diamante? ¿Qué es esto? Ah, es cuarzo Que se veía muy azul Y como vi un diamante Lo vi así En plan Un poco de refilón Y lo pillé sin más ¿Es hacia el sur? No estoy seguro ¿Cuáles son los peores Leviatanes? ¿Los de Pillow Zero O de Surnautica? Pues no tengo ni idea Vale, aquí estaba la nave Voy a ir para los diamantes ¿Vale, gente? Que más o menos Los diamantes sí que sé Donde están Más o menos Entre comillas, también te digo Sí, no se ve nada, ¿eh? También te digo Vale, estaba donde Hostia, qué miedo, ¿no, gente? Es que aquí creo que había Leviatanes, ¿eh? Que estaban los estos Hostias, hostias Supone que estoy andando, ¿eh? Pero tampoco te digas O sea, tampoco te creas que ¡Hostias! ¿Ese es un Leviatán? Eso es muy grande, ¿verdad? Sí, eso es muy grande Es un Leviatán, gente Digo, no sé dónde cojones Estoy tirando, ¿eh? Pero he visto ya Vamos para allá ¿Eso va a ser una S reutilizable? A ver Sí, diré que sí Estamos en la misma parte de antes, yo creo Ah, no, esto no es reutilizable, ¿no? Acuario y Citrax Vale, vale Vale, nos queda uno más Que creo que es el que he visto Aquí abajo Aquí Vale, este es el Acuario y Citrax Ahí, vamos a poder tener aquí A ver Podemos hacer A compartimiento Oh, mira Compartimiento acuario Vamos a poder tener Nuestro pececito, tú ¿Aquí? ¿Cómo puede ser bichoto? Buah, pues te digo No sé dónde cojones está, ¿eh? Es que yo diría que es para allá Pero claro Es que creo que era por allí Más para aquella zona Que me suena que pasaba Justo el barco Que el barco es Esto, lo estamos viendo ahí Había unas medusas gigantes Y un puto leviatán Mira, mira, allí están las medusas Vale, sí, sí, pues es por ahí Vale, este es un leviatán Tío, ¿viene para mí o qué? ¿Me apaga las luces? Tío Déjame, por favor Vale ¿Temperatura sube? Si paso por aquí no, vale Vale, por aquí están las medusas, gente Por aquí encontré yo diamante Esto es cuarzo Para picarlo con el brown Brown Más cuarzo para picar con el brown Vale, es por aquí, gente Vale, aquí van a estar las medusas De hecho vi una medusa gigante Justo en todo el medio Hostias, qué miedo me está dando Gente, lo siento Me da mucho miedo aquí Me está dando bastante mal Es que no se ve nada He chocado un poquito Vale, voy a ir subiendo un poquito Tío, he visto aquí una Una medusa Vale, aquí, aquí están las medusas Cojones He visto las medusas y ya nada más veo, tío Vale, había una gigante Pero en plan Se me rompe, espérate Mira, una gigante, gigante, tío Eh, ¿es esa? Es esa, tío No se me cargaba ¿Qué cojones? Ah, joder, que no se me carga Vale, es por aquí, gente Por aquí Me parece que no se cargaba, tú Vale, ¿quién encontré yo diamantes, eh? Mira la profundidad, me te digo Mira el pedazo de medusa, tú El medusote Con tres diamantes Ahora bien, será complicado encontrarlos O es la primera vez fue chiripa Eh, ¿qué es esto? Planta térmica Creo que la tengo, eh La tengo, vale ¿Y esto? Me da planta térmica La tengo igualmente 120 y pico, tú ¿Esto es otra igual? Vale Vale, aquí tenemos rubí Pues lo encontré La del rubí, el diamante Vale, lo bueno es que tenemos Muchísimo oxígeno, tío Eso es muy bueno Vale, era por aquí Aquí lo encontré, gente Porque recuerdo que vi esto Eh, me asusté un poco Porque digo, es uranita Uranita es uranio, ¿no? ¿Me quito vida? Si la cojo, no, ¿no? Vale, no, no Estoy un poco obsesionado Con el satisfactor Cogí uranio y me morí Vale, es uranita No me muero, ¿verdad? Si me voy a morir, ¿verdad? Y te vale Me hace 140 segundos todavía Cuando quede en 80 me piro, ¿vale? ¿Dónde está ahí eso? 200 metros Vale Me lo haría encontrar Diamante de primera pasada, ¿eh? Para las barras de control Voy a coger el 12 en bastante 1.5 Hay muchísimo, tío Tíralo, imbécil Mi nave es allí Vale, vamos a venir Hacia esta baliza ¿Vale, gente? Es menos Se puede entrar En las super medusas Por abajo Si no me equivoco ¿Seguro? Esa Por abajo está Su boca Entre tú y yo No me va a comer Creo que sí, ¿no? Vale, vamos a quedar El 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 Seatrack Justo encima ¿Vale? Así no tengo que ir en diagonal Que tardamos mucho más Sino que yendo recto ¿Vale? Tardaremos mucho menos ¡Hostias! ¿En serio se ha quedado de ahí? Joder Está A ver No está cerca de todo Pero Por ahí, ¿eh? Vale Aquí es la baliza 7 Vamos a ir hacia allí Manteniendo la altitud Un poquitico 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 Vale, justo estamos encima ahora Creo que está Por aquí el diamante ¿Seis caramelos? Es fake, ¿no? Vale, vale Me ha sonado un poco a mí A... ¿Sabes? A la cosita Ay, no La he liado Dos ¿Cuál era el uno? Este Vale Muchísimas gracias por ese pedazo de suscripción A Cacluchi Bienvenido Welcome, welcome Perdón, vamos a ir, sí Pues la verdad es que sí Pues estoy súper bien, tío Estoy muy bien Planta térmica la tengo Planta térmica la tengo Esto es una mierda Vale, vamos para abajo, gente Tío Se nota mucho el tema de esa mejora, ¿eh? No es coña Es muy bueno Vale, en principio creo que debería estar para esa zona ¿No? Es que yo lo encontré por ahí, gente Eso es cobre para el prawn Prawn es un robot Que, bueno, es un... Es un bípedo, ¿vale? Que puedes saltar Puedes pecar con él Puedes picar Un montón de vainas, vaya No recuerdo ahora cómo era el diamante, tío Pero bueno Es que tenía muy parecida la forma al cuarzo, ¿eh? O sea, para eso no lo quiero 400 metros, ¿eh? ¿Eh? Ah, más planta térmica, ¿verdad? Nada, quiero Un diamante Let's go Sí, a ver si se le muevo ahora Let's go Me hace un poco de volumen la música Porque está tu guapa, tío Sonido de la música Ay, ay Pan, pan, pa, 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 pan Por favor, seguiremos con vida 300 metros Creo que sí, ¿eh? Sí, bueno, minuto y medio Vale, tenemos diamante Hemos encontrado esta zona bastante buena, ¿eh? Bastante warship Pan, pan, pa, 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 pan Esa es Es un exotaje, ¿vale? La máquina esa que hace con un bípedo Bípedo, perdón Es un exotraje Es como un Dreadnought Un Juggernaut Del estilo ¿Cuánto tardamos? He empezado en ciento Ciento y poco, ¿no? Ah, pues del estilo, ¿eh? También te digo Vale, pero una cosa Necesitamos dos, ¿eh? Dos diamantes Guapo, mira Hemos llegado Del milagrito, ¿eh? Bueno, de milagro 60 segundos No sé muy bien cuándo hemos tardado, la metigo Ahí, mira, responder Responde ¿Cómo se comunica tu gente si no eres un network? ¿Qué significa? Solo nos hablamos con el otro ¿No te encuentras eso primitivo? Nosotros existimos como data Estamos todos conscientes de los pensamientos y necesidades Los endeavos científicos se han cumplido mucho más fácilmente de esta manera Hay más en la vida que la investigación, Alan No puedo mentir El trabajo iría más rápido si pudiera leer las mentes de mis colegas Pero los pensamientos son privados Y la gente tiene su propia vida La gente cambia y necesita espacio para pensar Muy cierta Ahora, esto es una máquina en sí Vamos a hacer una cosa, ¿eh? Vamos a guardar Tira un poco mientras Te ayudaré a encontrarla, amigo Te ayudaré a encontrarla Vamos a bajar Porque hemos visto Te digo, si el diamante está a esa profundidad Apaga y vámonos, ¿eh? Joder Cada vez que quería poner pesas Te digo, pues me encontré diamante mucho más arriba Y no es coña Porque no tenía el shitrack y pillé uno Estaba a 400 metros Vamos, es que ni de coña llega aquí, yo te lo digo Si, la magnetita ni por asomo, ¿eh? Eso que me molaría que me lo dijierais Vale, que es donde estábamos antes Si vemos diamante, ¿vale? Ah, y otro más allí, tú Otro de estos Otro cubo ¿Listo? Ah, no es nada, vale ¿Qué es esto? Ahí va, es diamante, tú Diamante en bruto Te he dado así un vistazo rápido Joder, esto que tengas oxígeno Pues, pues, un poco complicado, ¿no? Es un diamante O sea, es una mena de diamante, tú Vámonos para arriba, que nos matamos Nos moremos ¡Eh! Eso es diamante, diamante O es cuarzo Diamante, ¿verdad? Ay, no me lo creo No, quita esto y el diamante Corre, vámonos Vale Ya tenemos dos diamantes, ¿eh? En principio ya, ahora sí que sí llegamos O sea, nos da tiempo, vaya O sea, sí que no podemos hacer eso Vale, vamos a hacer esa mejora Que podremos bajar mucho más Y una vez tengamos esa mejora hecha de profundidad ¿Vale? Porque es para el Seatrack Podremos venir aquí más fácilmente ¿Vale? Porque en vez de estar el bicho este A 400 metros de profundidad Estará a 200 Vale, y será más Eso, vaya Vamos hacia arriba En principio sí, vamos de sobra Tiene así mientras Vale Que vamos para la base Podemos hacer un compartimento, ¿eh? Compartimiento Compartimento ¿Cómo es? Compartimiento, ¿verdad? Compartimento Ay, no le he puesto nombre a la baliza ¿Sabes tú que me pongas ahí? ¿Sabes tú que me pongas a poner el nombre, tú? A la baliza esa Casa 1136 Vale Uuuu Pues para allá que voy Eran dos, ¿verdad? Si la voy a liar Esta... Vale, vitrio esmaltado Voy a ver cómo se hace el vitrio esmaltado No va a ser que la liemos Esto es vitrio ¿Veis esmaltado? Vale, es uno cada uno Vale, vale, vale Necesitamos dos Ok, doki Vale, todo listo No hay idea de cómo se dice Creo que sí que es compartimento Pues vamos a hacer uno Más que nada por curiosidad, ¿no? A ver, si no cuesta muy caro Porque es un compartimento de... De peces O sea, de... Un compartimento acuario Cuanto menos curioso, ¿sabes? Y si vemos plomo Cogemos, ¿vale? Que creo que no tenemos nada ¡Hostias! ¿Qué dices? ¡No! ¿Qué es eso? What the fuck? No, no, déjame en paz, tío ¿Qué es eso? What the fuck? ¿Tú te crees? Me he ido tranquilito A mi casa Hablando de compartimento O compartimiento Y me coge el tío Eso sí que era... Ahí va un bicho Te cuido, hombre Ahí va otro Madre, menos mosquito Como está en esta zona, ¿eh? Joder, macho Eso sí que era gente Un levetán, ¿eh? Yo creo Ahí va ¿Tenemos que dar la vuelta en serio? Joder, ¿de dónde coño he ido la vuelta, tío? Tío La puta casa Vale, vamos a ir por la derecha Joder O eso no es un... O eso no es un... Levetán, gente No lo sé, la verdad Está pesado el tonto este, ¿no? ¿Esta isla qué es, gente? Ah, es el muelle O sea, es esta de aquí Pero aquí no hemos estado, ¿eh? O sí O sea, en el muelle del te Sí que hemos estado Pero no estoy seguro Si hemos entrado Pero yo creo que no, ¿eh? Ah, sí que es un levetán Vale, vale, vale Me ha hecho bastante pupa En la nave, ¿eh? No es coña Me ha quitado 30 de vida Por toda la cara Y no podía hacer nada Le he empezado a dar luces A ver si le he quedado un poco ciego Pero no creo que haya funcionado mucho La verdad Cuando estuve hablando con Kirchner Me dijo Caramel En plan, me mola mucho el juego Tal y cual Digo A ver, da mirito, ¿eh? No, pero está guay Que puedas hacer tu base Digo, sí Que se ve muy bonito Pero en cuanto estás en las profundidades Como en este caso Y viene un puto leviatán En plan, pues buena suerte Y voy yo todo tranquilito Escuchando cositas así de fondo Pero no me prestan atención De repente Me coge y digo Ah, pues buenas tardes A ti también, ¿sabes? Buenas tardes, Kruk Necesitamos plomo, tú Y no tenemos ¿Dónde se consigue la magnetita, gente? ¿Alguien sabe? Porque estuve buscando Y no encontré absolutamente nada Pero nada, ¿eh? Ahí estamos Welcome aboard, Captain Welcome aboard, Captain Vale, es vidrio Necesitamos Obviamente vidrio Que se hace con cuarzo Y plomo Ahí no tengo Ahí, ahí Hola, gordito Mira, va Mucho de ello, gente Está mi perrino medio cojo Lleva de una para otro el pobre Vamos, ya he comentado Al principio de todo esto Que mañana lo llevamos a veterinario Porque lleva un par de días Andando cojo, tío Un poco extraño Ay, pobrecitos, coño Vale Rubí, rubí, diamantes Aquí están los diamantes Vale, ya prepararé una zona para esto Que está de uranita Que de hecho voy a ponerlo Aquí que no hay nada Vale Cristal de uranita Aquí también Lo que está de tion Es litio y diamante Vale, cogemos cuarzo Más o menos esto Y pillamos también Se me olvida algo Lo sé El plomo No tenemos nada, tío Vamos a ir por el plomo, gente No tenemos nada de plomo No, porque podríamos hacer Ahora sí que sí el vidrio Pero para hacerlo esmaltado Necesitaríamos A ver Sí, el plomo Vale, vamos a ir por el plomo Va Perdón ¿Qué estoy haciendo, tío? Aquí, gracias Vale, vamos a por el plomo Que al principio el plomo Debería estar por aquí, ¿no? En plan, no debería estar muy lejos Es cierto que depende De la pedrita que sea Bueno, te digo Da muchísima libertad El tema de tantísima Alta capacidad O sea, tantísimo oxígeno Son menos normales Esta podría Sí, es esta, ¿vale? Esa es la mena Pero no en En ese caso Ese no tenía plomo, ¿vale? Pero es ese tipo de mena ¿Es esta? No No, no es esa ¿Qué es esto? Ah, me meto el sweet track Sweet track Ya, joder Tengo la batería baja, ¿eh? Claro, es que la estoy utilizando Muchísimo, tú Es tontería Pero estamos a casi 200 metros de profundidad, ¿eh? Vale, aquí sí Tampoco esta no es Hmm, no estoy encontrando Mucho, ¿verdad? Y con la luz encendida Puedes ver mejor La... La... La boca De ese leviatán Pues... Estaba ahí pegándola a tope En ese caso ¿Esta es? No, tío Se le evita... Ay, mira Ahí, ahí, ahí Está aquí No sé si es que tenemos Esta aquí abajo Bueno, parece que hay algo Más que esto Mira, ahí hay un montón De... De aero ¿Eso qué es? ¡Ah! ¡Hala, hala! ¿Qué es esto? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Golpear? ¡Hala! ¿Qué dices? ¿Qué dices tú, bro? ¿Esto qué es lo que es? Madre mía, pero Este terreno Es muy peligroso, tú ¿Qué es esto? ¡Ah! ¿Qué hay diamante aquí? Me cago en su puta madre Pues ya voy a ir soltando La baliza Joder Ah, que hay más diamante aquí Let's go Joder, me iba Y me estaba yendo a tomar Por culo, tú ¿Tú te crees? Ay, aquí hay una pedazo Madre mía, pues hay un montón De diamante Tú yendo allí literalmente A no sé cuántos mil millones De kilómetros abajo Madre mía Pero si todo este diamante ¿Loco? What the fuck Me está leyendo ¿Qué es esto, tío? ¿Esto qué es? No tiene puta idea Más diamante ¿Qué cojones? Aquí hay muchísima gente ¿Eh? ¿Qué es esto? ¿Esto es plomo? Litio Me la pela el litio Mira Framiento de compartimiento De almacenamiento Este es el bueno, gente Uno de tres Pues está aquí abajo, ¿eh? Oh, y compartimiento de fabricador Hostias Tenemos que venir aquí, ¿eh? Tenemos que venir aquí Sí Guau, guau, guau Vale, aquí está todo lo del seatrack Almacenamiento conteran dos o tres Como sean de dos Vale, son tres Tenemos esto aquí Guau, guau Tigo, muestro un fado, ¿eh? No es coña Este sitio aquí tan... ¿Hola? Vale, dime que encuentro eso ¿Es este? Vale, fabricador Creo que es el segundo El segundo de tres, ¿vale? O sea, el segundo de eso Vale, el fabricador es de sitrack Vale, este ya lo tenemos Hostia, estoy flipando, tú Vale, vamos a ir hacia arriba Ahora tengo aquí Fabricador otra vez No hay nada Vamos a coger este Venga, vamos a salir de aquí ahora, tú Eh, hemos flipado, tú O sea, el diamante hemos triunfado Está en la de casa, tío Que esto está en la de casa What the fuck Más diamantes ¿Pero esto qué es, loco? ¿Dónde está? Ay, va, no me creo Me he quedado sin... Me he quedado sin energía, tú Eh, no me digas que muero, por favor ¿No tengo eso? Vale, está... Uy, no tengo... No me digas que muero Que pierdo todo lo que tengo, tú ¡Hostias! Vale, no creo, ¿no, gente? Me renta más ir hacia arriba, eh Me persica algo, ¿vale? Y oye, caramelo ¿No has notado que te pareces mucho a Rick y Dick? Pues la verdad que no, sinceramente Vale, merci Me renta mucho más ir hacia arriba ¡Uf! Joder, pues tío Acabamos... No es coña Acabamos de triunfar, tú Todo el diamante que hay Salimos, salimos a la vida Let's go Vale, por suerte he puesto una baliza Es que... Ah, claro Es que quedé a mí esto en casa Wow, tío Qué locura, ¿eh? Vale, pues bien con el seatrack Lo pongo a 150 metros Y para abajo El tirón O sea, nos han dado... Bueno, nos han dado Tenemos el compartimento fabricador En el cual podemos fabricar Lo que nos dé la gana Desde el propio... Desde la propia nave Vamos a decirlo así Nos queda nadie menos Para conseguir el compartimento De almacenamiento Que es para poder almacenar Literalmente Como si fuera nuestra base Pero debajo del agua Bueno, es como... Pero en plan... Me entendéis, ¿verdad? Literalmente he flipado Mira todo el diamante, loco Qué cojones Y todo ahora yo yo buscándolo, tío Un tonazo de litio Litio es aquí Aquí Seek fluid intake Seek fluid intake Cobre lo ponemos por aquí Guarzo... Acá Acá, perro Saco de gel Que luego lo ordenaré Tenemos ya bastante también por aquí Vale, nos queda una baliza más Vamos a rellenar esto de baterías Vamos a poner... Vamos a rellenar todas Esta la cargamos Esta la cargamos Y al principio están todas Vale Un, dos, tres Vale, pues Volvemos a salir a la aventura, gente De hecho, a ver Un segundillo Ah, esto será desde aquí, ¿no? Desde... A ver ¿Cuánto es esto? Ah, no es aquí ¿Dónde es entonces? Ah, será desde aquí arriba Gente, desde la bahía Y sí, ya he dicho muchas veces Que he jugado al subnautica Al uno, ¿vale? Lo jugué hace... En su momento cuando salió Bueno, cuando salió El... La realidad se vaya Ah, es aquí Ah, me falta todavía Uno para este Dice, aquí podemos hacer ya Compartimiento fabricador Fabrica, herramientas y equipos Este es bueno, ¿eh? Bueno, tanto este como este Lo necesitamos Así que venga Vamos a ir para allá Plena noche Bueno, había puesto un simbolito Ahí... Ah, ¿qué ponía? Ah, empaquetar Vale, vale, vale Vamos a pillar el citrack Vamos a ingerir primero líquidos Los cuales no tengo Que sí, hombre Que sí Damos segundo, hombre Ahí está Tenemos esto Mucho gracia Y ahora en cuanto... Estaba justo allí, ¿verdad? Sí En cuanto pille un animal Le enchufo y me lo como Dertini Fíjate, tú Tenemos todo esto aquí Y tú Ahí va Que hostia, he pegado Tenemos todo esto aquí abajo Tú, what the fuck Fíjate, claro Es que por aquí no bajé Vamos a quedar esto por aquí Es un pelín más... No, me voy a quedar justo aquí Me estoy liando ¿Dónde coño estoy? Vale Hay que subir un poquito Algo detrás mía No preocuparse Vale, damos un poquito para arriba Vamos para abajo Titán Por aquí Ni he mirado atrás Porque sé que tenía el tonto ese ¿Vale, gente? Sé que tenía un bichillo y tal Y digo, va Que den por culo Tenemos... ¿Esto qué es? Una pedia ¿Esto qué es? Fabricadores Ya lo tengo Pero bueno O sea, el... Sí, el fabricador ya lo tengo Y tenemos el compartimento ¿Vale? Que es solamente... Tenemos dos de tres Vale, aquí saco de gel Que de momento no voy a coger ninguno Que sea este, por favor ¿Esto qué es? Litio Fabricador Qué pesado, tío Más diamantito Nada, chicos Esto es la mina, el diamante Más diamante Esto es litio Aquí no más que diamante y litio ¿Esto qué es? Hidrotérmica Fuente hidrotérmica Más diamante Es que hay diamante por todos lados O sea, que iba a ser algo así súper tal Pero complicado Pero nada, nada Ultra fácil, tú Esto es oro, ¿verdad? Oro, vale Madre mía, tú Vaya hinchaera Madre mía Tengo que subir un poquito Más diamante Buah, va Esto es... Yo no quiero más diamante, tío Tenemos diamante por un tubo ya Casi que literal, vaya Vale, vamos a ir yendo hacia arriba Tío, me encantaría tener ya el puto fabricador de los huevos, eh Eh, eh, eh Está, tío ¿Lo comió? ¿Lo cogió? ¿No lo cogió? No sé, tío Se va a quedar igual Tenemos este aquí, ¿vale? 30 segunditos Vale, por favor Que sea Este Fabricador Que pesado, tío Que lo quito más que nada Porque sé que si lo veo en otro momento Voy a venir a por él de nuevo, ¿sabes? Vamos a repetirlo Tiene que estar por aquí El compartimento, ¿eh? Mira todo el diamante que hay, tío Por favor, que sea este Cuando tenemos 100 segundos Almacenamiento, eléctrico Este era, gente Ya está, ahora sí Vamos para arriba Ese era Vale Eh, pues Ahora sí que sí Ya tenemos todo lo que había que tener por aquí Vale, aquí he dejado antes una Esto para por ser las moscas Plan de emergencia Parece que no Pero lo ha pensado todo, gente Por si acaso Vale, ya podemos hacer el compartimento de Compartimiento de almacenamiento Para literalmente poder farmear Y hacer lo que nos dé la gana por ahí Así que perfecto Sí, vamos a ir a por Vale, ¿cómo se llama? Esta bliza Las seis No se puede Desde aquí se puede hacer No, no se puede renombrar desde aquí, ¿verdad? No, no se puede renombrar desde aquí Vale, vamos a ir pues Ahí va Voy a por ese bichito ¡Es tú! Ven aquí Toma por culo Vamos a pillarlo Lo más que nada por el tiranio ¿Me puedo comer este? No, ¿verdad? Sí, pero no, ¿no? No, no tiene pinta Vale Pobre animalito Está mal detrás suya Pegándole pinchazo Estamos yendo por plomo Vale, gente Plomo Ahora necesitamos mucho más plomo Que otra cosa Cuarzo Cuarzo diría que tiene que estar En la superficie prácticamente En plan, por ahí cerca, ¿sabes? Si vamos a ir para arriba Tú, deja mi puto barco Pesado Copia este Que siempre son buenos para las botellitas Vale ¿Y esto qué era? Ese Se diría que ya lo tengo ya Vale, vamos a probar esto de aquí Vale, que aquí puede que haya plomo De hecho, esta puede ser plomo O esto es cobre Plomo Vale, bien Plomito Tenemos uno ya Esto no va a hacer Es titanio Lo podría tirar De hecho Vamos a tirar Porque sé que va a tener espacio Ocupado el naimeno ¿Qué es esto? Nada, lo he dicho Voy a quitarlo Aunque se convierta en titanio Y ahora lo tire Así ya no veo Es que igual Eso lo he visto en otro momento Y no lo he quitado Y vuelvo a picar Como un empecio Vamos Plomito Let's go Esto tampoco Pues esto es titanio normal Cobrecito Es que si tuviera la magnetita Lo podría meter aquí en el mapa ¿Sabes? En plan Todo lo que O sea, el tema del plomo Vale, pero iría a buscar el plomo Sí, sí Sé que estoy buscando Piedra galena De que la movilidad De tener para Por ahí ya está Eso es el deslizador La piedra galena Es la piedra Así como más Robustilla O sea, tiene Tiene más pico 7C No, este no es ninguno Esto No Vamos a ir a otra zona Bueno, en verdad Es que esta está bastante Está pesado No, tonto este ¡Tú! ¡Tira para ahí! ¡Chuchu! ¿Otra vez? Para 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 pos Vamos a coger este Vamos a buscarlo Para aquí entonces Si es que esto tiene que estar Se encuentra más o menos fácil Pero yo creo Las piedras galena Mira el tiempo que llevo Sin esto, ¿eh, gente? ¿Esto qué es? Ahí lo saco Pero he retorado Ven aquí tú Ven aquí Según te pillo Te como ¡Hala! ¡Qué pesado tú! Aquí imbécil No puedo matarlo, ¿no? Así que puedo, sí Argentita Caliza Vale, voy a ir a una zona Que creo que Puede haber bastante Sí, creo que hay una zona Bastante llena de plomo ¿Suelo estar más abajo entonces? Bajaremos, pues Ven aquí, imbécil Ven aquí, imbécil Ven aquí Asqueroso Me va a pegar en toda la nuca Vale, bajaremos, pues Pasa que no creo que Es que no sé Si puede abrir por aquí, ¿eh? Vamos a ir para otra zona Vamos a ir paseando A esta altura O sea, a esta Sí, a esta altura Vamos a decirlo así A ver si me voy Vale Tienen que estar pegados A las paredes De momento no estamos viendo Una mierda Vamos a ver aquí Puede que sea esta, ¿eh? Sí, perfecto Let's go, plomito Ah, vale No pasa nada Vamos a tirar titanio Tenemos Dos de plomo Va a hacerte complicar El puto plomo, ¿eh? Esta es la roca, vale Vale, solamente tenemos Dos de momento Veí, tampoco está muy profundo Es que me habéis dicho Que tiene que estar A más profundidad No suele estar en la superficie Pero yo donde más me lo he encontrado Soy prácticamente A esta altura O sea, para la superficie Vaya Voy a colocar así Más oscurillo La piedra Vale, esto no va a ser nada Esta sí Palena Plomo, perfecto Argentina De esa Epa, plomito Vale, tenemos cuatro Ya tenemos, creo que suficiente Sí, porque eran dos Tenemos cuatro Vamos a conseguir mucho más Porque se necesita plomo Íteramente para todo Según parece Me quitamos aquí la superficie Que es lo peor Vale, eso Lo hemos visto aquí en esta En estas paredes De nada, ni me preocupo Ahí está Nada, titanio Ni me preocupo por el oxígeno Tú Vale, mira Aquí hay más, aquí hay más Vale Más Titanio todo Plomo, venga, vale Vale Más o menos están Como en los surcos Así tirando a las sombras ETC Esto no es Caliza, a ver si me la cobre Cobre si no lo quiero Titanio Qué pesadito con el titanio El titanio, eh El titanio es algo súper En la tierra Súper guau, ¿sabes? Súper complicado No sé qué Y aquí es Coño Más pesado Joder Bueno, por eso Si tienes ya tengo Creo que solamente eran dos Pero nunca está de más, ¿sabes? Aquí hay más Bueno, pues no Era caliza Llego, nunca está de más el plomo Porque de hecho se gasta bastante rápido Joder, que si llegas a ver Que es tan difícil de conseguirlo No lo gasto en las plataformas ¿Sabes? Que puse como cuatro plataformas Tres de ellas No sirvían para nada Totalmente para nada, eh De las tres que puse Esta sí que es, ¿verdad? No, argentita es, ¿no? Vale, vamos ya para la base Hacemos la mejora Y empezamos con más cajitas ¿Qué es esto? Ah, la bahía, ¿no? Que sí, hombre, que sí Pesado Esto es mi casa Por allí Ahí va Pégale, amigo Pégale fuerte Ahí está mi casa Vale, pues al principio ya podemos hacer La mejora a nivel 1 Podemos hacer también el compartimento De almacenamiento Que eso Espero que esté bastante chetadillo Bueno, a ver Intuyo que es Simplemente un vagón En el que puedo construir Taquillas, ¿no? Creo que sí Y sí, me voy a curar Ahora cuando llegue a casa Me curo Me pongo a tope de todo La verdad De hecho Esto lo voy a convertir Luego y tal Bueno Vamos a ver Vale, tenemos aquí Nuestra pequeña basecita La basecita Vamos a pillar No, yo voy a pillar peces Pero no tengo espacio Ah, ahora como Que hay peces aquí en casa Voy a ponerlo justo Ahí lo tenemos Let's go Mijole Let's go Welcome aboard, Captain Welcome aboard, Captain Entonces para el agua Tenemos aquí El plomo Nos quedamos Dos encima Titanius Cuarzo Hemos pillado Buah, este Mira, el diamante Hemos vuelto a encontrar Es que no tenemos Más de esto, tío Pues lo quedo aquí Pero No tengo mucho diamante Me quedo un par De ellos encima Vale, justo estos Litio Me ha quedado también Por aquí Es bueno organizarse Vale, gente Que si no luego se lía Y no No es bueno Vale, el vidrio Necesito para ahora Horro Lo dejaré aquí La plata Vale Pues Bebo Me tomo la bebida Si menos mal Pensaba que había comido Y este me lo llevo Vale El vidrio esmaltado Me dará uno En principio, ¿no? Me da uno Y con este tenemos El segundo Listo para Las modificaciones A ir aquí, ¿no? A ir aquí, vale Vale Aumenta la profundidad De buceo seguro MK1 Vale, lo hacemos La tenemos ya Vamos a ver Cuanto cuesta Mejor al nivel 2 Esta es el nivel 2 Vale Bueno, fibras sintéticas ¿Cómo se hace la fibra sintética? Trozo de planta espiral Eso no lo tengo Creo que eso no lo tengo, gente No, eso ni idea Eso ni idea, tú A ver, tengo alguna aquí Eso no la tengo No No tengo, tío Pues qué farda Pensaba que es Una buena de farda, tú ¿Qué es esto? Polianilina ¿Qué es esto? De santo bendito Estoy en directo, ¿vale? Por si acaso Pero igualmente, hija No hay que hacer una cámara Vale, deja ir el portátil Estoy ahora mismo haciendo esto, ¿vale? Mi hermana se piensa Que andando lento Es como el de Los Avengers, tú Que andando ultra lento No se ve nada Esto para descargar Era aquí Que dejé el portátil Uy, actualmente 300 metros 150 más De manera que se piensa Que es como Drax, ¿vale? Que anda lento Y es invisible Porque bueno, eso Le dejé el portátil hace Unos cuantos meses Y me ha devuelto ya Necesitaba para hacer cosicas Para el tema guía y todo eso Vale, tenemos ya esto Instalado, tú Vale, aparte de esto Instalado ¿Qué más necesitábamos? Ah, los compartimentos Pero los compartimentos Se ponen arriba Vale, voy a quitar esto de aquí Desmarcar Y esto es Mejora de potencia Nada, no me interesa Vamos a ir arriba, ¿vale? Los compartimentos ¿Qué más necesitábamos? ¿Qué más necesitábamos? Esperamos